hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a nuestro canal yo soy naida y estamos aquí otra vez en el diario de avi en el retorno de avi gente madre mía mis cintros cada vez son peores gente nada más por eso me tenéis que dar un like y a ver si llegamos a los 1.600 mil lobes aquí en el canal que estamos a puntito 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 y bueno estamos aquí con avi bueno está aquí paolo también y tú estás estupenda hija mía tú estás quién te ve y quién te ha visto vale vamos a quitar esto cámbiate tú cómo estás vale esperarse un segundito así madre mía a ver puedes ir al aseo si quieres sabes puedes ir bueno si puedes porque los peques están aquí bueno y tú también recordar que a lisa en el anterior capítulo pues hacen todos aquí vamos a ver moverse 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 podéis moverte si no si no te mueves no no sé qué te pasa en mucho haz los deberes a ver qué tal a ver niño ven aquí deja déjala en serio estáis pillados os habéis quedado pillados vale si quieres haz un poquito los deberes vale vale aquí nuestra patrón no está aquí y tú estás aquí a ver ha dormido aquí en esta casa gente recordar que que ha venido y bueno gente a ver esperarse un segundito que me aclare vamos a ver vamos a apagar esto vamos a esperar a que se vayan a la guardería gente y mientras tanto van a venir aquí uno y aquí el otro vale gente vale uno está por aquí el otro está por allá perdón y el otro está por aquí mira si quieres ven aquí abrázalo haz esto haz esto tú haz esto sabes y así os entreteneis y tú tienes que ir al cole vale bueno te voy a dejar que hagas los deberes y te vas o si no mira te vas directamente vale han venido aquí no pero siéntate haz el favor siéntate que tenéis cosas importantes que deciros no pero siéntate ahí por dios poquito más cerca así vale y bueno va a empezar a vi va a hablarle va a decir qué tal estás buenos días vas a preguntar por otro sim vas a preguntarle por esta sim sé lo que pasó por eso nos vemos por eso quiere el divorcio what oye yo 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 tío muy maja, mira que al final se vuelven otra vez y no se separan al final, le ha dado ella el beso, vale vamos a contarle un chiste verde, tú también dile algo, no pero venga tú vas a intentar algo, él sí, él sí que tiene que ir vale y dice bueno hablaremos un poco más porque no me esperaba sinceramente que abby hiciera eso estupendo de hecho vas a hacer una cosa te da cuenta de una cosita, va a invitar a este señor porque este señor va a decir ven aquí vale vendrá enseguida, ok míralo está aquí no pensábamos tener nada, tú a ver, mensaje concreto, tenemos que aclarar varias cosas eh gente me parece que hoy puede ser el día de aclaraciones y no sé si al final va a perdonar a Paolo porque le acabé de dar ese beso ese beso puede ser de reconciliación, puede ser a ver vamos a hacer un de amistoso, vamos a hacer una acción amistosa vale ok vamos a alegrarle el día madre mía se que se pilló eh, se pillaron se pillaron aquí los dos pero ella es coqueta de por sí además, mírala como está coqueta es que está preparación para el romance que rápido crece con los bebés llámame cupido mira, vamos a hacerle una cosita vamos a tirar una flecha vamos a tirar una flecha por ahí y tricky tricky es que mirar esto mirar esto gente claro, Abby se siente tan engañada con tan uy no sé a quién le ha salido eso sinceramente pero bueno Abby es que mírala está en un mar de que puede hacer lo que quiera está en un mar que no no le gusta atarse a nadie es que lo ha demostrado le ha dado un besote a Paolo que es su marido y ahora está con este y ella tenía la intención de cortar con él pero bueno ahí está uy, ¿por qué me sale que Paolo esté aquí? es su cama vale ok vale bien pero mira gente ella ha sido una cosita de despedida porque no discutir no pillería ¿a la pillería dónde estaba? a ver amistad amistad me va a decir mira con todo esto que ha pasado con todo yo todavía estoy casada yo todavía no sé lo que siento acabo de darle un beso a mi marido a ver ¿dónde estás? quiero pedir mantener solamente amistad ah vale estaba bañando aquí al peque oye se ha puesto tope sexy ¿eh? se ha puesto tope sexy vale mira yo lo hemos pasado muy bien pero me gustaría enfriar la la relación ¿vale? no somos nada vale ahora pues este se va uy el pilar qué casualidad hombre ¿puedo enviarte a casa? quiero que te vayas a casa ¿eh? no me deja vale ahora sí que se va vale pues gente vamos a hacer una cosita vamos a hacer otra tarta pero que no se la coma nadie sinceramente preparé comida voy a hacer una tarta blanca y los peques ¿cómo van? a los peques van muy bien van estupendos van estupendamente ¿quién llama? gracias mírala ella mira la tope sexy que va vale va a preparar la tortada vale y después ¿cómo va de trabajo? por cierto ¿alcanzar? para mejor no ir a clic ya pero ah vale es que no eres tú eres tú eres tú perdón vale tú estás también a punto de subir vamos a ir ahora mismo al 8 ok pues chicas si tú consideras eso pues nadie te lo va a impedir ¿puedo meterlo ahí? no está en mal estado pues lo tiramos ¿qué pasa? no 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 quiero no quiero ser de agente secreto que tengo a mi marido ya de por sí y no mira voy a hacer una cosa tenía un recado que hacer y vamos a ver si tenemos algo en inventario no vas a grabar un vídeo un blog seguro de que tú te sientes ahora mismo poderosa acabar de hacer que tu relación con ese señor famoso se quede clara vale ahí estamos y creo que no tardarán vale ¿qué pasa? quieres que tengamos una cita este señor no para de insistirme y acabamos de poner unas cositas claras vale de verdad mira tú vas a venir aquí y tú vas a vete un poquito a hacer footing porque necesitamos que venga tu papá vale estamos con el blog ok estamos a puntito de terminar ¿dónde está la peque? vale se ha ido para acá vale control emocional oh me gusta ¿ya? vale dúchate dúchate más bien anda dúchate ¿y tú cómo vas? vale blog coqueto pues tú vas a hacer inventario vas a añadir efectos dúchate ok ok por cierto la tarta tarta la tarta la tarta la tarta la tarta ¿dónde está la tarta? abrimos vale está aquí tú mismo tú mismo añadir velar de cumpleaños y tú termina tu trabajo así termínalo y sube vídeo vale vale y no le había dado a subir ¿qué te pasa? mirar bueno ¿qué vas a mirarte tú misma? no lo sé gente vale pues mirar vas a venir aquí vas a venir aquí y tú vas a venir aquí ¿quién me llama? oye sí sí súper majo súper majo a ver vamos a coger a los mírala es que tiene un porte ¿quieres cogerlos? vale vale a ver ven aquí y vas a ayudar a soplar las velas a ti mismo ¿vale? y tú ven aquí hombre aquí qué buen momento tienes hijo mío vale está jugando con sus hermanos vale sopla las velas vale uno va a crecer gente vale ahí estamos claro porque el tiempo también pasa y también pasa para ellos así que ellos crecen añadimos velas añadimos velas vale ahora el otro venga venga va que vamos todas que se le te ha ido el peque quien le llama Paolo uy 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 que insistente es también esta vale vamos a venir aquí ahí está uy este es un poco sucio nos está mirando celebrar donde está el peque vale ahí ok ok y ahora el siguiente vale vamos a hacer lo mismo vale ok vale puede o no pues habéis visto eso verdad habéis visto eso verdad gente no me lo puedo creer la he ido a dar otro beso no si estos dos al final van a volver yo te lo digo te lo digo yo mira vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita es el cumple de nuestros hijos te voy a besar porque dentro de todo lo que cabe eres mi marido que hace este aquí como ha entrado este no me lo puedo creer vale mirar vamos a hacer otra cosita vamos a hacer otra cosita ella va a un momentito a por todas gente a por todas este señor este señor pero bueno van a venir aquí y van pues un poquito a a tirar la porque no me deja porque no me dejas vale me parece que aún encima van a avivar la llama del amor yo voy a darle a ver qué tal a ver cómo reaccionan ellos porque por ahora parece que están reaccionando bien vamos es que se dan besos los dos yo no he manejado eso y tú muchacha dónde están tus deberes los dejaste aquí verdad haz los deberes anda deja a tu madre también míralo si es que están recuperando la llama pero a pasos agigantados uy esto está un poco mal a ver me deja no me deja vale vale parece que sí ves es que es que los dos yo no me lo explico uno he hecho unas trastadas ocho otras trastadas aquí el amante acaba de venir ahora sí por el amor al arte what no tus niños niño con todos los lavabos que tienes te vas a entrar en el de tus padres ah por favor decirme en los comentarios qué pensáis si realmente se merecen estar juntos porque han hecho los dos tal cual han hecho los dos el niki niki con otras personas así que gente decirme a vosotros qué os parece esto vamos a dejar el capítulo por aquí no sé al final no va a haber ni separación ni divorcio ni nada mira es que estos están como el primer día yo no digo nada gente pero lo digo todo bueno lo dicen ellos ya lo dicen ellos ya son ya demasiados años juntos gente son demasiados años juntos quien está durmiendo aquí porque el mayordomo está durmiendo aquí si el mayordomo debería de estar durmiendo aquí a ver por qué no me estás diciendo que tengo cuantos mayordomos tengo porque tengo tantos mayordomos gente no no lo explico estás preparando ahora té me estás diciendo en serio vale espérate un segundito voy a restablecer mira vamos aquí y coge también sobras vale no al final le ha servido bastante bien todo vale este señor ha venido aquí y entonces en la habitación tú tú quién eres tú quién eres paparazzi y me estás cogiendo en la nevera no 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 a ver vamos a ver vamos a ver voy a pedirle a los paparazzi por favor que se vayan qué estás haciendo paparazzi aquí vamos a ver vamos a bueno vamos a posar para los paparazzi venga vamos a posar y vamos ahora sí que sí después de habernos hecho sus fotos que ellos han venido para eso a ver vamos a pedirle que se vaya mira ya tienes las fotos ya tienes todo mira 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 es que está impresionante gente y el que diga que no miente aquí nuestra querida está despamparante espérate espérate que nuestra querida está despamparante y se merece los mejores planos ahí está ahí 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 bueno y ahora por favor vete ya ahora por favor ya quedas vale debería irme ya gracias muy amable señora vale están todos bien que te pasa por vejez dale pues gente vamos a dejarlo en el capítulo por aquí yo yo sintiéndolo mucho creo que no va a haber ni siquiera ni divorcio gente estos estos dos yo no sé qué está pasando limpiarlo anda limpiarlo míralo besar es que va a besarlo es que va es que es que es que no gente me parece que en este caso esta pareja es tal para cual y van a van a seguir juntos gente me parece que lo que pasó pasó pero van a seguir juntos así que gente en el próximo capítulo vamos a cambiarles a ellos los atuendos a los niños y yo creo que pueden seguir su vida así que poco queda más de de aquí 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 ya no hay nada están todos a vivir su vida ella trabaja está trabajando de lo que les gusta gente y poco más ya me parece que ya vamos a los últimos capítulos de esta serie vamos a ver en otro capítulo a ver cómo van cómo evolucionan y qué realmente deciden así que he dicho todo esto gente yo me despido de todos vosotros espero que os haya gustado el capítulo y yo ahora sí que sí me despido de todos vosotros con un chao chao chau 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 Gracias por ver el video.